Y teníamos pendiente hacer esa primera conexión con Arama de Murcia. Ya saben que también engalanan sus casas y sus patios interiores con las Cruces de Mayo, que participan a concurso. Y estábamos con esa inquietud de saber qué es eso, eso del pero que no puede faltar en ninguna de esas casas. Vamos a conectar con nuestra compañera Bea Salazar. Ya la tenemos con nosotros para que nos resuelva las dudas. Yo estoy aquí encantada de ver cómo preparan esta Cruz de Mayo con esa precisión, con ese cuidado. Y voy a empezar conociendo a Alfonso. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya estáis preparando esto que lo veis haciendo muchísimos años como tradición, pero me cuentan que próximamente unos 10 viene el jurado para valorar toda la preparación. Sí, bueno, de siempre se ha hecho en casa, se ha hecho una Cruz. Pero se decidió de hacerla para colaborar y participar. Y disfrutar de todos los vecinos también. Los vecinos, el pueblo, las fiestas y todo eso. Porque abren la puerta de su casa para que todo el mundo pueda entrar y disfrutar, como ahora mismo lo estamos haciendo nosotros, de ver toda la preparación. Exactamente, si eso se abre la puerta, además nos darán, ¿cómo se llama?, una etiqueta, un identitivo para decir que hay aquí una Cruz. Claro, lo ponen en la puerta para que la gente sepa que viene a visitar, porque ese día, el 3 de mayo, que se celebra las Cruces de Mayo, son muchas las personas, no solamente los vecinos de Alhama, que vienen a visitar estas fiestas con esta gran tradición. Salen a visitar todas las Cruces, que hay bastantes, los mayos, que hay muchísimos, y salen a visitarlos y a verlos y a participar. Y a disfrutar y a pasarlo bien. Pues vamos a ver, Alfonso, porque por aquí tenemos a Josefa, que ella lo está colocando aquí todo muy cuidadosamente. Tenemos que decir que ahora mismo solamente están colocando las imágenes y un poquito la decoración, pero las flores. Josefa, buenas tardes, se guardan para la noche de antes, para que estén fresquitas. Sí, porque si las ponemos ahora, que hasta el jueves, el día 3, pues estarían... Puchas, no estarían bonitas como usted quiere que estén. Puchas, como yo digo. Bueno, ¿y qué están colocando por aquí? Cuénteme un poquito. Pues son, mira, ahora mismo trastos, que luego después, cuando ya se le ponen las flores de verdad, pues lo mismo hay que cambiarlo. Porque la ubicación no queda bien, ¿no? Claro, entonces ya se van poniendo las flores. Lo mismo es aquí, un ramo muy grande, muy grandote, que se queda precioso. Aquí por eso están las vasijas, están los floreros preparados para ese momento. Aquí dos gerrones más pequeños, que son también, pero de las mismas flores. A mí me hace mucha gracia porque lo tiene todo usted en su cabeza calculado de cómo lo va a colocar. Luego después ya no se ve tan fácil, entonces tienes que moverlo muchas veces, porque hay que moverlo, porque no se queda tan justo. Y estoy viendo a estos dos jovenzuelos, que son sus nietos, y es que esto es una tradición que lleva haciendo muchísimos años, usted la heredó de su abuela y usted quiere que continúe la tradición. Yo sé que mis hijas no están aquí porque están las dos trabajando. Vamos a preguntarle a ver cómo lo ven ellos. Hola chicos, buenas tardes. Mira, mira a los pequeños. Tengo aquí a Marta y a Ángel. ¿A vosotros os gusta ayudar a los abuelitos para preparar este día tan bonito como son las Cruces de Mayo? Sí, sí. ¿Estáis aquí con cuidado, que nada se rompa? ¿Vosotros también le dais ideas de cómo poder decorarlo? Sí. ¿Y qué es lo que más os gusta a vosotros de este día? Pues no. Todo. Poner las flores. Y supongo que cuando venga la gente y vea lo bonito que está, que os diga qué bonito os ha quedado, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que más les gusta. Es una ilusión, ¿verdad? Y os ponéis nerviositos de ver lo que va a pasar. Sí, sí. Enseguida, luego, al rato de irse, porque como estamos más abajo del pueblo, entonces empiezan siempre por arriba y terminan por aquí con otra que hay aquí al final de la calle. Vente conmigo, Josefa, porque nos queda muy poquito tiempo. Pues yo he dicho antes, he dicho antes que hay un pero siempre en todas las decoraciones de las Cruces de Mayo. Y son estas tijeras con esa manzana que se coloca el pero. ¿Por qué? Porque todo el mundo entra y dice, qué bonito, qué bonito, pero. Y que se ponen las tijeras como símbolo de que se corta ese pero, que es todo perfecto. Para que no te digan eso. Claro, porque es que estás ya dos semanas pim, pam, aquí, allá, ¿no? Aquí no me gusta, me lo paso para el otro lado, me lo quito de aquí y me lo pongo del otro lado. Claro, pues para que no nos ponga ningún pero, ya tenemos como ha puesto aquí Marta, la manzana, ya está todo perfecto. Pues nada, pues si ustedes quieren disfrutar de las Cruces de Mayo de Alhama, una tradición que se lleva celebrando muchísimos años, el día 3 las puertas de todas las casas de todos los vecinos estarán abiertas hasta el domingo, porque el domingo además habrá un trenecito que va recorriendo los diferentes puntos donde hay una Cruz de Mayo para que ustedes la puedan disfrutar.